Ojo por ojo, diente por diente, reza la popular y antigua frase que refiere al castigo que se otorga a quien ha hecho algún daño. Como se imaginarán, en las contiendas este tipo de lógica suele ser moneda corriente. De esta forma, en la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un suceso que sirve como emblema de esta célebre frase, la masacre de Lídice y Lesaki, el día que el ejército nazi decidió destruir dos ciudades y a toda su población con el fin de hacerlas desaparecer del mapa y con ello vengar la muerte de Heinrich Heidrich, conocido ni más ni menos como el gran sucesor de Adolf Hitler. Esta feroz represalia finalizó con más de mil muertes, decenas de niños que fueron alejados de su familia para ser germanizados y dos aldeas totalmente destrozadas y repletas de cadáveres. Entonces, ¿qué fue lo que inició la sed de venganza alemana? ¿Cómo sucedió esta desgarradora masacre? ¿Qué sucedió después de semejante atrocidad? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la masacre de Lídice y Lesaki, la vez que Hitler sacó toda su ira y decidió destruir a dos pueblos enteros. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡prepárate para viajar en el tiempo! Como mencionamos anteriormente, el ataque a las ciudades de Lídice y Lesaki no fue aleatorio ni espontáneo, sino que tuvo una real intencionalidad. Tenía como motor de búsqueda vengar el atentado ocurrido el 27 de mayo de 1942, que terminó con la vida del Overgruppenführer y jefe de policía Heinrich Heidrich en manos del eslovaco Josef Gatschik y el checo Jan Kubis, ambos representantes del gobierno checoslovaco en el exilio. Ese mismo día, Adolf Hitler dio la expresa medida de que las represalias contra Checoslovaquia debían ser el doble de brutales. De este modo, durante la noche, el Gruppenführer Karl Hermann Frank tomó la decisión de declarar estado de emergencia y decretó el toque de queda en la ciudad de Praga. Los alemanes inundaron la ciudad con carteles en los que ofrecían 10.000 coronas a quien encontrase a los victimarios. Además, Frank fue estrictamente claro al anunciar que cualquiera que les brindase ayuda a los efectivos atacantes sería ejecutado instantáneamente. Lo que siguió fue devastador para la población local. Durante el transcurso de una semana, pusieron en marcha la búsqueda de los asesinos en las que involucraron a más de 21.000 hombres y registraron 36.000 viviendas. Esta misión dejó 157 personas fusiladas, pero los culpables aún no habían sido encontrados. Finalmente, la Gestapo logró localizar a los agresores quienes murieron en el acto. En la actualidad, no se sabe a ciencia cierta por qué el ejército alemán decidió atacar a estas dos ciudades y no otras, aunque las sospechas indican que la localidad de Lídice era señalada como colectivamente culpable por haber amparado la resistencia checa. Otro de los posibles motivos radicaba en que eran acusados de esconder partisanos locales. Fue así como el 9 de junio, luego del segundo funeral de estado por Heydrich, la orden del Führer fue clara y contundente. Hay que arrasar Lídice y exterminar a toda su población. Antes que nada, es importante mencionar que esta aldea checoslovaca se encuentra a 16 kilómetros de Praga y antes de la masacre tenía aproximadamente 480 habitantes. El 9 de junio, a las 21 horas, el destino cambió para siempre a Lídice, cuando 300 soldados se hicieron presentes y rodearon la zona. Tres horas después, un mensaje llegó a oídos de cada una de las personas que se encontraban allí. Orden del Führer, Lídice será arrastrado hasta el suelo y la población masculina será fusilada. Al día siguiente sucedió lo peor. Los miembros del ejército teutón ingresaron inescrupulosamente y se presentaron en cada uno de los hogares. Los soldados comenzaron a arrastrar a los checoslovacos de sus casas y sus mascotas los perseguían desesperadamente. Pero claro, estas también fueron ejecutadas. Con el operativo recién comenzado, 171 hombres ya habían fallecido a manos de la SS. Sin embargo, una imagen más desoladora sucedió a continuación. Desde las escuelas, mientras estudiaban y aprendían nuevos contenidos, niños y mujeres escuchaban los disparos y la angustia comenzó a recorrer sus venas. Pero lo que no sabían, aunque quizá lo imaginaban, era que el próximo objetivo serían ellos. Acto seguido, decenas de camiones llenos de infantes y sus madres se dirigían al infierno. En cuanto a las mujeres, 53 de las aproximadamente 200 que había en la población murieron a causa de ser sometidas a realizar trabajos forzados. El resto fueron trasladadas al campo de concentración alemán de Habasburg. Respecto a los infantes, más de 80 fueron transportados a campos de exterminio de Heumno para luego ser asfixiados con monóxido de carbono. No obstante, 12 niños contaron con el milagro de no ser ejecutados, pero su nuevo destino tampoco parecía ser demasiado encantador. Luego de un riguroso control racial dirigido especialmente por las SS, nueve de ellos fueron otorgados en adopción a familias alemanas, mientras que a los tres restantes los alistaron como niños soldados en el ejército popular Folkestone. Una vez con la ciudad vacía, incendiaron completamente la zona, demoliendo edificios e iglesias y en una fosa ocultaron las centenas de cadáveres. Posterior a eso, dieron inicio a una fiesta en donde los soldados alemanes y los colaboracionistas checos gozaron exultantes con la tenencia de los bienes personales de los aldeanos. De esta forma, lograron reunir más de 700.000 coronas y aproximadamente 60 joyas, entre las que se encontraban anillos, pulseras, relojes y hasta una dentadura de oro. Sí, tal como lo oyes. Pero hace algunos segundos mencionamos que se trataba de dos ciudades y no de solo una. Cuando la Gestapo descubrió uno de los radios de Kubis y Gavchik en Leszaki, sus autoridades, en acuerdo con Hitler, decidieron que el próximo objetivo sería su tierra y su pequeña población. Allí dieron inicio a la segunda parte de la masacre. Es así como dos semanas después de destrozar Lídice, 500 efectivos invadieron Leszaki y asesinaron a 33 hombres y mujeres. En cuanto a los niños, 11 fueron víctimas del mismo procedimiento que los mencionados anteriormente, mientras que dos niñas rubias fueron seleccionadas para comenzar con su germanización. Se calcula que el número final de muertos en la suma de ambas masacres fue de 1.300, en los que se incluyen familiares de partisanos, miembros de élites checas y otras víctimas al azar para quienes la suerte no jugó de su lado. Tiempo después, el ejército nazi se ocupó de borrar del mapa a estos pueblos, echando tierra sobre las baldosas y arando para cultivar sobre la superficie. Pero esto no quedó en el olvido porque, a diferencia de otras masacres, la propaganda nazi se encargó de notificar masivamente acerca de su proeza. Quienes se enteraron fueron los aliados, que decidieron recaudar fondos para reconstruirlas luego de finalizada la guerra. En el año 1967, la ciudad de Lídice volvió a tener la misma cantidad de habitantes que poseía antes de la matanza generalizada. Por último, mencionaremos que, si el objetivo era borrar a esta ciudad del mapa, no solo que no sucedió, sino que se generó el efecto opuesto. Varios países como Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Inglaterra, Israel y Panamá, decidieron homenajear a la aldea y sus víctimas, bautizando ciudades, calles y monumentos con el nombre de estos pueblos devastados. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿Recuerdas alguna matanza generalizada en la historia bélica mundial que iguale a la despiadada masacre de Lídice y Lesaki? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.